bien en el vídeo anterior entonces configuramos todos iguales las barras de herramientas y en este vamos a configurar los atajos de teclado yo les cuento yo no utilizo los atajos de teclado que vienen con sketchup de entrada nunca los usé porque estaba acostumbrado a otro tipo de atajos de teclado y ya dibujaba con programas 3d y quería más o menos mantener una línea entre lo que ya usaba y sketchup y como eran totalmente diferentes bueno me los configure de forma tal de que a mí me sean útiles yo voy a enseñar utilizando mis atajos de teclado porque de hecho no sé los que vienen con sketchup como no los usé nunca no los conozco y no me quiero marear este aprendiendo los que vienen con sketchup así que básicamente yo voy a hacer dos cosas una junto con este curso voy a dar los atajos de teclado míos este voy a dar un jpg con esta imagen que son los atajos que yo uso si tanto para archivo para edición ver herramientas dibujo cámara los más normales son los que más van a utilizar ustedes este también seguramente yo se los voy a ir enseñando este a medida que lo vayamos utilizando y les voy a mostrar ahora cómo ustedes pueden hacer dos cosas o bien usar el archivo que yo les doy para importarse los atajos de teclado que es lo mejor lo más sencillo y lo más fácil o como ustedes pueden configurarse en sus propios atajos de teclado inclusive aunque no tuvieran este este archivo poder ustedes reproducir esto mismo que están viendo acá o los suyos en su propio sketchup o sea crearse su propio trabajo de teclado como ustedes les guste voy a cerrar esto para ello tenemos que venir entonces a una herramienta sino ver ventana y dentro de ventana tenemos que buscar entonces las preferencias y en preferencias tenemos que ir a métodos abreviados aquí es donde tenemos los atajos de teclado o donde podemos configurar los atajos de teclado supónganse que yo quiero configurar el atajo del teclado de la herramienta círculo entonces yo acá que haría pondría círculo sí o dibujar arcos circular o círculo o lo que fuera o puedo poner directamente dibujo o puedo venir a buscar todas las que son las herramientas de dibujo y buscar la forma de círculo si dibujar dibujo forma círculo si fíjense que yo círculo lo tengo con la letra c pero si no quisiera que fuera la letra c y quisiera que fuera otra si yo seleccione acá círculo y me dice que asignado está la c supónganse que no quiero que sea la c sino que quiero que para círculo la tecla sea no sé a ver qué tecla puede ser la y latina yo puedo poner la y si y presionar más y si está en uso como en este caso que está en uso me va a decir y está en uso y está asignada para cámara y glue de imágenes eso es lo que me dice entonces este sketchup si yo pongo que si automáticamente le estoy quitando la y a cámara si o sea estoy desasignando esta letra a la opción de cámara y si la estoy asignando entonces al círculo y si pongo que no yo no hice absolutamente ningún cambio vamos a buscar otra a ver si hay alguna otra que sirva la u a ver u y enter fíjense que la u no está siendo utilizada si en este caso vemos que tanto con c o con u yo podría llamar al círculo o sea podría activar la herramienta de círculo si eso es lo que estoy haciendo ahora si yo quiero que la u no sea más y sea solamente la c selecciono la u y le doy a menos y borro la u si quiero que sea solamente u y c no no esté más selecciono la c y le doy a menos y acabo de borrar entonces la c y queda como atajo de teclado solamente la u eso es lo que ustedes están haciendo con estos botones tanto de más como de menos si quieren una combinación de teclas bueno no hay problema ponen un clic acá y por ejemplo ponen control y tienen apretado control y u y se pone control u y ustedes asignan control u entonces para establecer el círculo entonces ahora el círculo lo podrían colocar tanto con c como con u como con control u voy a dar aceptar y vamos a probar voy a apretar control u y fíjense que estoy en círculo voy a apretar ahora la herramienta de selección esta herramienta de selección que en mi teclado es la letra q y voy a apretar un y también el círculo y voy a apretar de vuelta esta opción para salir de círculo y voy a apretar la c y también el círculo tengo tres atajos de teclado para la misma herramienta cosa que no es para nada útil si yo les dije la letra q es esta herramienta es selección así que yo apretó q y salgo entonces el círculo y paso a selección vamos de vuelta a ventana a preferencias y vamos a quitar eso vamos a buscar directamente aquí dibujo sí y vamos a buscar entonces el círculo dibujo arcos no forma círculo y vamos a quitar entonces control u que no me interesa ni yo quiero que círculo sea la letra c que es como lo uso si ustedes quisieran poner todo a cero y dejarlo como viene por defecto pueden agarrar y hacer un clic acá y ponen todo a cero y lo dejan por defecto en el caso de ustedes yo lo que les voy a recomendar es que si ustedes adquirieron este curso se vengan a importar importar y cuando le den un clic en importar la máquina les va a decir ok decime dónde está el archivo punto dat que tiene si en la configuración de atajos de teclado yo como les digo les voy a dejar un archivo punto dat que ustedes se lo van a bajar lo van a tirar en algún lado de su máquina en descargas o donde a ustedes les guste y ustedes van a agarrar seleccionar ese archivito van a poner importar y automáticamente van a tener la misma configuración que tengo yo en los atajos de teclado si ustedes no quieren hacer eso y quieren crearse los suyos por favor siéntanse libres de crearse sus propios atajos de teclado una vez que se creen sus propios atajos de teclado lo que les recomiendo es que hagan lo puesto importar que sería exportárselos para que si en un futuro ustedes tienen que reinstalar la máquina o se van al trabajo o lo que fuera ustedes se puedan mandar ese archivo punto dat se lo puedan mandar por correo al trabajo un amigo a donde fuera y que ustedes en ese otro sketchup puedan importarse esa configuración y tener sus atajos de teclado o sea ese archivo punto dat ustedes lo van a tener que tener disponible siempre para que estén donde estén en el trabajo en la casa de un amigo donde fuera ustedes puedan rápidamente tener sus atajos de teclado disponibles o sea si yo estoy en la casa de mi amigo y me mando un mail a mí mismo yo en cualquier momento puedo entrar por ejemplo a google buscar ese mail agarrar descargarme ese archivo punto dat y estoy en la casa de mi amigo venir dentro de la casa de mi amigo a la carpeta importar agarrar ese archivito importarlo poner aceptar y yo estoy en la casa de mi amigo con el sketch de mi amigo usando mi configuración de atajos de teclado cuando yo termino de trabajar para que mi amigo no tenga problema le pongo poner todo a cero y le dejo todo como estaba antes de que yo fuera hubiera importado esa esa opción o bien yo antes de modificarle a él sus atajos de teclados por la duda que él no lo haya hecho pongo a exportar y le pongo no sé el nombre de mi amigo carlitos punto dat yo sé que esos son los atajos de mi amigo y luego yo me vengo a importar me importó los míos uso sketchup y cuando termino me vengo nuevamente importar y me importó entonces los de mi amigo y le dejo el sketchup como estaba por efecto antes de que yo me sentara en esa máquina eso es lo que corresponde si para trabajar con los atajos de teclado y ganar velocidad en la hora de trabajar yo les voy a hacer más que sincero a todos ustedes ustedes ahora están aprendiendo y ustedes no necesitan velocidad ustedes tienen que concentrarse en aprender a utilizar sketchup eso es el lo básico y lo principal ahora cuando ustedes aprendan a usar sketchup lo que los va a transformar en profesionales es la velocidad que ustedes tengan a la hora de dibujar porque cuando ustedes se vayan a tanto a dibujar para un tercero como para dibujar para ustedes mismos ustedes van a cobrar básicamente en base al tiempo que ocupan si ustedes pueden cobrar por proyecto ustedes pueden cobrar hay diferentes formas de cobrar el trabajo pero normalmente ustedes van a cobrar a la larga van a cobrar en base al tiempo que ustedes ocupan si ustedes se van a tirar dos horas frente a la máquina es un valor y si ustedes se van a tirar diez días frente a la máquina obviamente es otro valor ahora esto de las dos horas y los diez días también tiene que ver mucho con la velocidad con la cual ustedes dibujan porque si ustedes para hacer un dibujito simple que una que un profesional tarda dos horas ustedes tardan diez días evidentemente ustedes no pueden cobrar por hora sí entonces por eso les digo que es muy flexible este tema pero que si ustedes se quieren convertir en profesionales no tienen que tener una cierta velocidad a la hora de dibujar para tener esta velocidad no cabe otra que aprenderse los atajos de teclado por lo menos los más normales o los que se usan el 90% del tiempo si ustedes no aprenden esos atajos de teclado y no trabajan los atajos de teclado van a demorar el doble de tiempo entonces no van a poder cobrar por tiempo o sea ustedes no van a poder tener en cuenta el tiempo porque ustedes van a decir bueno yo dibujo muy bien pero soy muy lento dibujando o sea yo dibujo muy bien mientras que a mí no me apuren si ese es el caso ustedes van a tener que cobrar por proyecto y no por tiempo si el tiempo va a ser cosa de ustedes entonces tienen que tenerlo en cuenta yo lo que recomiendo es que ahora de entrada ni se preocupen ni se molesten porque obviamente están aprendiendo y no pueden exigirse ser veloces en hacer absolutamente nada lo que pueden decir yo ya sé usar sketchup cuando lleguen a ese punto cuando llegan al punto de que ustedes mismos se evalúen y digan yo puedo decir que sé usar sketchup cuando lleguen a ese punto en ese punto ustedes tienen que haber llegado a conocer por lo menos los atajos de teclado que yo les acabo de dar en ese jpg en esa imagen jpg que no son muchos si son digamos los más básicos o los más normales esos atajos de teclados los tienen que conocer esos o los suyos los que ustedes hayan configurado pero de esas herramientas ustedes esas herramientas y esos atajos de teclados los tienen que conocer no digo más si conocen más es mejor pero aunque sea esos eso sería lo más normal o lo más básico para que ustedes realmente ganen tiempo a la hora de trabajar con sketchup si los dejo y nos vemos en un próximo vídeo chau chau